Música Bueno, bueno, ya todo va quedando listo para continuar con el trabajo, básicamente en el vaciado del techo del primer piso. Todo esto gracias a cada uno de los familiares de José y su digna esposa. Ya en breves momentos se estará dando comienzo a esta labor importante hoy día, 22 de septiembre del año 2021, aquí en el distrito de Santiago León de Chomos Bajos. Música 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 ¡Gracias! 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 La mano es mejor que la plancha, ¿no? Más seguro ¡Gracias! ¡No leas! ¡No leas! ¡No leas! ¡No leas! ¡No leas! Bueno, se va avanzando todo bajo la atenta mirada del dueño de casa con José y Orimelka Osorio que no leas Engo ¡No leas! ¡No leas! ¡No leas! ¡No leas! ¡Suscríbete! 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 Bueno, ya también va llegando la cervecita para el descanso correspondiente que en breves momentos se estará dando al culminar el vaciado de las vigas y lliguetas. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Todo esto va! ¡Suscríbete! ¡¡¡¡Jerala gente está Procrezado por Wiecky! ¡¡¡¡BAJO Sc interpretación!! Amos Sada por Oyb워! ¡ tematáct ¡我們有名esta de Corpana laiencia! ¡Pensan de Corpana la Reunión HDR100 Bueno, ahí cada uno de los presentes ya van recibiendo sus besitos de chicha de joro para la primera invitación que será este descanso del señor neófito de Oribilca, esposa felicitados a Oribor Ya cada uno de los presentes van tomando su emplazamiento correspondiente en estos instantes viene el primer descanso gracias a don neófito de Oribilca, esposa y familia bien, señor patrón señor patrón, por favor señores trabajadores muy buenas tardes agradezco por la confianza quizá para poder dirigir nuestro descanso como también nuestro trabajo pues mi persona está al frente y felicitarlos a cada uno del trabajo que estamos realizando el día de hoy pues igualito vamos a seguirlo ya es poco la losa como saben ya también algunos entonces ya es un poco leve pero con responsabilidad tenemos al frente nuestro descanso agradecemos a sus señores padres me refiero al señor neófito y a la señora Felicita Osorio muchísimas gracias vamos a servirnos señor patrón señor patrón señor patrón la señora patrón señora patrón hola 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 Bueno, sigue llegando la cajita de cerveza para las siguientes invitaciones que estaremos teniendo en este día de hoy, día 22 de septiembre del año 2021 aquí con toda la familia Yaurivilca Altez. Ahí cada uno de los presentes van recibiendo su botellita de cerveza. Bueno, ahí está. La entrega del cariño, el aprecio. Bueno, José, no sé si hay alguna palabra de agradecimiento por ese aprecio justo en el momento más oportuno. Bien, gracias. Agradeciendo a todos los familiares que se dan cita para esta obra que es de la familia Yaurivilca Altez. También agradecerle a su esposo por ese cariño que nos tiene. Y esperemos, ¿no?, que nos acompañe hasta el final para podernosir bien. Nada más. Gracias. Muy bien. Ahí está el agradecimiento sincero por esa parte de Yaurivilca, esposa y familia por ese cariño, ese aprecio que tienen hacia ellos. Bueno, aquí vienen brindando a nuestros amigos, justamente sedientos, luego de haber cumplido la tarea de la primera parte. Salve, salve, salve. Y acá el maestro principal hizo una pequeña obra. Hay mucha cerveza, por eso la ha roto uno, ¿no? Sí, es que no quiere tomar mucho y no ha agotado. Ay, ay, ay. Se viene de cara para los otros. Ah, claro. Agua que no es de beber, déjala ahí, ¿no? Déjala correr. Si la va, cerveza, no la detengas. Si la detienes, dice, problemas te traerá. Ay, ay, ay. Cigarro que te apaga, no la vuelvas a encender. ¿Qué pasa si lo vuelve a encender? Sí, muy bien. Hola, nos damos a hacer. ¿Te haces ahora? ¡Vamos a hacer la pista! Saluda, salud, salud. Saludos. ¡Muchas, chicas! ¡Tres tuyo, insolar! Es tuyo. ¿Cuál tiempo? Todo, todo acá. No sé, yo lo voy a alcanzar al señor camarógrafo para que firme. Sí, entonces, ¿a quién le corresponde? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por la atención. Gracias, muchas gracias. Y gracias a todos. Bien, muy bien. Ahí está el agradecimiento, pues, por ese apoyo, por ese cariño, ese aprecio para la familia. Y aportar con un granito de arena, como se puede decir, 10 bolsas de cemento. Ahí está, eso es lo que se cuenta, eso es lo que se quiere. Y en estos momentos, pues, cuando realmente se ve, se nota, el aprecio a la familia. Bueno, ahí está una cajita más para los dueños de casa. No sin antes, pues, agradecer. Buenas tardes, mamita. Queremos escuchar la palabra de la dueña de casa que justamente acaba de reaccionarte la cervecita. Agradeciéndole a la tía Sonita por su apoyo y su compañía de su parte. Muchísimas gracias, muchas gracias, tía Sonita por su parte. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Agradecimientos. 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 Gracias, muchas gracias. Ahí está Rompito, director de los Corrediamantes del Perú. Bueno, el presente descanso es gracias a los padres de José y Aurivilca Osorio, don Neófito y Aurivilca, doña Felicita Osorio. Muchas gracias, muchas gracias a los cervecitas que a esta zona de la tarde, una tarde bien soleada, calle Apelmo. Ahí está Don Neófito, tomate, chelita, cualquier cantidad de cervecita. ¡Salud, salud! ¡Salud, pronto! Ahí, ahí, a ver. ¡Seco, seco, seco, seco! ¡Seco, también! Bueno, ahí está Don Neófito, aguantándose un poquito, poco, poco, gota, gota, pero ahí está, echándolas. Gracias, gracias, pero tiene tres botellas que no vio para que tome. Gracias, gracias, gracias a Don Neófito, Aurivilca, doña Elícito Osorio por la cervecita que a esta zona de la tarde vienen compartiendo. En unos instantes, ya también la orquesta hará entrega sus primeras notas musicales. Y esta tarde, pues, vienen siendo recepcionados por la chicha de jora. Gracias. Gracias a los dueños de casa. Gracias a la señora Beatriz y a Aurivilca por la chichita, a nombre de los integrantes de la orquesta. Y a todos ellos prestos para poder regalarnos las primeras notas musicales correspondientes a esta fecha de hoy día, 22, 22 de septiembre del año 2021, aquí en Santiago de Chongos Bajo. En unos instantes, se viene, se viene, se viene, se viene la música, especialmente para todos los presentes, de manera especial para José y Aurivilca Osorio, para Luis Altez Prañez e hijos. A Isa, igualmente para Don Neófito y Aurivilca, felicita a Osorio y cada uno de sus hijos. También queremos saludar a Mariluz, María Isabel, Maragón, Mariela Beatriz, Erika, Elvin, Joseph. También queremos saludar a la madrina Lucy Huapaya, por donde estará, que este nos estará trayendo esta tarde. También otra sorpresa, el cariño para los dueños de casa. También gracias, el apoyo de la señora Gladys Brayes, así mismo para sus hijos Nélida y Gabriel. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Gracias! Pero ahí está la recepción de José Villarubilca para el director de la orquesta. Bueno, también queremos agradecer de manera especial a Lourdes Brañas Mendoza por el apoyo a José Villarubilca Osorio y a Luisa Altez. ¡Gracias! 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 Claro, efectivamente estamos con la gran orquesta Super Diamantes de Huancayo, la joya musical. Ahí está Robito González Inga, siempre magistralmente quejiendo a la orquesta, encabezando, alegrando el corazón de cada uno de los presentes en cada evento. Y sigamos, sigamos pintando con cada uno de los presentes. ¡Gracias! Gracias a todos. ¡Gracias! 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 ¡Así es! Así es como... Va llegando la hora también ya de terminar, a realizar el vaciado para culminar pues con el proyecto trazado por los dueños de casa, por José y Auribilco Osorio, Luisa y Altés Brañes, así mismo por los padres de ambos. De la misma forma pues también el deseo y el anhelo de la familia que siempre se hacen presente con el apoyo en diversas formas. ¡Gracias! ¡Gracias, Espíritu Santo! ¡Alegría, alegría! ¡Alegría en tu corazón! ¡Alegría en este mundo! ¡Alegría en este mundo! ¡Gracias! 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 ¡Alegría en este mundo! ¡Gracias! Y nos vamos para el segundo! ¡Alegría en este mundo! ¡Alegría en este mundo! ¡Ya también va llegando! ¡Y la hora del almuerzo! ¡Alegría en ese mundo! ¡Gracias los encargados! ¡Gracias! ¡Alegría en ese mundo! Ahora sí, para recordar esos tiempos de guaylas. Bailas, bailas beril, bailas moderno aquí en Chongos Bajo. Los meses de carnaval, cuando pues antes de esta situación que vivíamos de la pandemia, se solía bailar en cada barrio, cada instrucción con su orquesta. Y en ocasiones pues había instrucciones en que llevaban hasta dos orquestas. Ya los encargados de laborar ya también van poniéndose de pie para seguir con su trabajo. Una vez más, gracias a los neófitos y audibilistas. Felicitados, Jorio, por el descanso. Descanso. No, descanso. Es de nuevo. Y Don Diosito ya se puso de pie como ejemplo para los demás, para que también puedan levantarse y poder concluir con el trabajo la jornada de ese día. Un abrazo desde Chongos Bajos. Un abrazo desde Chongos. 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 Ya vivo, ya vivo, ya vivo, se viene, se viene, se viene ya el vaciado de la losa, ya que van terminando de poner esa mezcla especial agua y cemento puro. ¡Jajaja! ¡Pero estás borracho! ¡Borracho! ¡Pero estás borracho! ¡Jajaja! ¡No te pasa! ¡Jajaja! ¡Pero estás borracho! ¡Bashjaja! ¡Aquí le dan de resa! Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes la columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes la columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. Tiene una columna de acá en el lugar donde tienes el punto más ancho. ¡Gracias!